Gracias. De nuevo por acá voy a empezar a compartir entonces mi presentación porque hice una presentación para todos ustedes en una de mis plataformas favoritas que se llama Canva, que también tengo una clase por ahí de Canva. Y dame un segundo, yo pongo el... Giovanni dime si puedes ver la pantalla con la presentación. Sí, sí. Perfecto. Entonces aquí estamos y la presentación es, genera más ingresos, trabaja con rentas y comunidades de renta. Vamos a arrancar de una vez porque tengo mucho para contarles. ¿Por qué trabajar con rentas? De inquilino a propietario. Un cliente de renta fidelizado es un futuro cliente de venta. La gente no quiere pagar el alto precio de los alquileres en el tiempo de la renta, además se debe asesorar al cliente para que arregle su crédito, se ponga al día con sus taxes y visualice su cambio de inquilino a propietario. Miren, muchos de los realtors que trabajan con nosotros hace rato y que están aquí también en este Zoom, pueden dar fe de que esto es así. Ellos empezaron trabajando con clientes de renta y hoy en día ya hicieron esa transición de inquilino a propietario porque les compraron su casa. Entonces, esta es una de las razones que más me gusta de trabajar con las rentas porque se va generando ese pipeline de clientes para a futuro convertirlos en dueños. Experiencia y marketing. También me encanta porque las rentas te mantienen activo en el mercado, sabes lo que está pasando, tienes experiencia negociando con clientes, con otros realtors y propietarios. Y además, puedes aprovechar los showings para el marketing y la publicidad en casas reales. Mi consejo es que cuando vayan a hacer un showings, siempre se vayan 10 minutos antes para que aprovechen estando en la casa y hagan historias para sus redes sociales y hagan videos y hagan publicidad de marketing. Es excelente. O sea, no es suficiente con publicar una foto de una propiedad que está en renta porque para eso la gente vacila a Google, a tantos portales que hay allá afuera. Entonces, pero cuando ven que uno está en la propiedad, haciendo un recorrido con la cámara, haciendo un video, hola, miren la casa donde estoy, vale tanto, está ubicada en tal parte. En fin, es más, ni siquiera tienen que mencionar el valor para que la gente quede con la duda de si es renta o es venta y les pregunten a ustedes también más información. Entonces, esa oportunidad de hacer videos en los showings, antes de los showings, es súper, súper interesante. Siguiente, la parte de los ingresos. Normalmente, y digo esto para las personas que son más nuevas también en la industria, la comisión de las rentas es medio mes o muchas veces también es el 5% del año, lo cual me encanta cuando es el 5%. Y con los precios actuales del mercado, haciendo entre 3 y 4 rentas al mes, se garantiza un ingreso superior a la media de nuestra población. Además, en el mejor de los casos, las rentas también se renuevan y así aseguramos nuestra comisión para el próximo año. Entonces, vuelvo a explicar esta parte. Recuerden que una renta de una casa que vale $2,000 dólares o un apartamento que vale $2,000 dólares es medio mes, o sea, $1,000 dólares. Pero si estamos, pero si trabajamos y la comisión es el 5%, yo sé que la matemática es muy fácil, pero entonces voy a hacer la matemática para ustedes sería $2,000 dólares de la renta por 12 meses, eso me da $24,000 dólares y a esto le saco el 5%, o sea, que la comisión sería $1,200 dólares. Entonces, cuando ustedes están trabajando una renta y en el MLS, en la parte de abajo del MLS, se encuentra la comisión, muchas veces aparece que es medio mes, por ejemplo, en este caso, si la renta son $2,000 dólares, la comisión si es medio mes serían $1,000 dólares, pero cuando dice 5% es maravilloso porque en vez de ser $1,000 dólares serían $1,200 dólares. Entonces, recuerden la matemática, multiplican el valor del mes $2,000 por 12 y a eso le sacan el 5%, entonces la comisión sería $1,200 dólares. Esto es fabuloso y también les contaba que las rentas se pueden renovar. Nosotros, cuando hacemos una oferta en el contract to lease, tenemos un campito para que los clientes, los propietarios, muchas veces aceptan que haya una renovación porque a ellos también les interesa que el inquilino se les quede varios años en la propiedad. Entonces, ahora tenemos que hacerle seguimiento al cliente y el próximo año, tal vez unos tres meses antes de que se renueve esa renta, llamar a nuestro cliente y preguntarle, mira, señor cliente, ¿tú vas a seguir en la casa para que renovemos el contrato? O no sé, o si ya has venido trabajando con él en lo que te decía ahorita, entonces también lo puedes calificar para una venta. Trabajando con rentas pasa algo muy interesante y es que conocemos un poquitico la vida privada del cliente porque sabemos en qué trabaja, en cuánto tiene crédito, en fin, y podemos ayudarlos y asesorarlos para que mejoren el score del crédito y decirles, mire, usted tiene un buen crédito, usted tiene un buen income, ya con esto, el próximo año me parece perfecto asesorarlo para que empiece en el proceso de comprar casa. Entonces, continuemos con los requisitos. Los requisitos. Esto es sencillo, pero igual hay mucha gente nueva, como les decía, que me interesa que sepan esto. Está copia de los IDs de todos los adultos mayores de 18 años que viven en la propiedad. También, verificación de antecedentes policiales para todos los adultos mayores de 18 años. Reporte de crédito que se puede obtener sin costo en las páginas creditkarma.com y annualcreditreport.com. Diligenciar aplicación completa o rental application. Ahorita me detengo y les explico bien todo. Presentar también la oferta o contract to lease y ojalá presentar money order o cashier check por el valor del primer mes para hacer la oferta más sólida. Entonces, la copia de los IDs pasa, es algo muy normal, pero quiero darles un tipsito que me gusta mucho hacerlo. Cuando yo me encuentro en la casa con un cliente de renta y al cliente le gusta la propiedad, miren, yo siempre lo que hago es decirle, bueno, señor cliente, ¿le gustó esta casa? Vamos a poner oferta, perfecto. Aprovechemos que estemos aquí, presénteme su ID para yo escanearlo, tomarle una foto de una vez y vamos adelantando. Miren, créanme que cuando ustedes hacen eso, la persona se siente comprometida ya como en darles la documentación a ustedes y se queda trabajando con ustedes porque ya les empezó a dar documentación. Entonces, no lo dejen para después. Así sea que falte el ID del hermano, del papá o de la esposa, pero van adelantando y más que adelantando es comprometer al cliente a trabajar con ustedes. Entonces, como les decía, es muy sencillo el tema del ID, pero más que sencillo es que cuando estén en la propiedad, le digan al cliente, bueno, aprovechemos que estemos aquí y venga yo le tomo una foto a su ID para ir adelantando en la documentación. Ojo con eso. Los antecedentes policiales. Esto también es muy sencillo. Normalmente van a las... Qué pena, Lina María, yo interrumpo ahí. Es que quiero reforzar eso. Quiero reforzar esa idea que tú estás haciendo, que tú estás diciendo, porque nosotros tenemos claro la competencia leal o desleal que hay allá afuera. Eso es la naturaleza de nuestro negocio. Entonces, nosotros solo podemos controlar lo que nosotros hacemos. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer es ir asegurando o cerrando al cliente haciendo lo que Lina María está diciendo. Pidiéndole la información, tomándole la foto, involucrando al cliente, no solamente en el proceso de mostrar las propiedades, sino también en el proceso de suministrar la información. Porque psicológicamente hay algo en la parte de atrás del cerebro de los clientes que les empieza a dar pereza, darle información a alguien más cuando ya le ha estado dando información a otra persona. Entonces, si yo soy ese realtor al cual él le está dando información primero, probablemente estoy aumentando mis chances de que sea conmigo con el que hace el negocio. Entonces, quería como reforzar ese concepto. Por aquí me están preguntando que cuál es la aplicación que debo tener en mi teléfono para escanear el ID. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con una aplicación que se llama CamScanner. Se las recomiendo mucho. Sobre todo cuando no han empezado a hacer el loop, porque hace poco les comentaba que DatLoop acaba de sacar una opción de poder escanear documentos directamente y te los monta en el loop. Pero normalmente cuando estamos en la cita con el cliente, en esa cita todavía no hemos hecho un loop, porque apenas estamos como en ese primer paso de mostrarle propiedades al cliente. Entonces, la aplicación que yo uso para eso se llama CamScanner. Es una aplicación gratuita. Muchas veces me preguntan, no, la encontré, pero me pide pagar algo. Búscate otra. O sea, si te pide pagar, búscate otra, porque no necesitas pagar para eso. Lo del 5% está respondido. Déjame, yo la escribo. Claro que sí. Se llama Cam de cámara y Scanner. Así se escribe y la encuentran tanto para Android como para iPhone. Entonces, se las puse en el chat. Continuemos con los antecedentes policiales. Les estaba contando que es cuestión de ir a la estación de policía y pedir el récord. Por ejemplo, aquí en el Doral vale 5 dólares, pero desde hace rato que estamos en pandemia, tengo entendido que no estaban trabajando personalmente. Entonces, lo pueden hacer por medio de internet, en la estación de policía también, solo que se demora una semana. Yo lo pedí para mí para comprobar lo que les estoy diciendo. Entré a la página de la policía. Si ustedes colocan en Google Miami-Dade Police Background, ahí les va a salir la página. Lo requieren. No tienen que pagar nada. Y lo único que tienen que hacer es dejar el correo electrónico, pero ojo que se les demora una semana. Ahora les voy a dar otro tipsito para que saquen esos reportes también online, pero les voy a mostrar la parte tradicional y la parte profesional y más agilitada. El reporte de crédito, les decía que lo pueden obtener sin costo desde Credit Karma o desde annualcreditreport.com. Estas dos páginas no te van a cobrar, pero lo tiene que hacer el cliente. El cliente tiene que entrar a esas páginas, llenar una información personal y les va a salir todo el reporte completo. La aplicación, nosotros en Fortex, en el DatLoop, ya tenemos una aplicación de renta, pero ahora cuando les hable de las plataformas para hacer el screening, también les voy a mostrar que por ahí se puede hacer un rental application. Presentar la oferta o contract to lease ya se presenta por DatLoop. Nosotros en Fortex manejamos el DatLoop ilimitado sin costo para nuestro Realtor. Por si ya tiene programado, ya tiene seteado toda la documentación que se necesita. Recuerden que la oferta la deberíamos mandar con toda la documentación completa que les estoy mencionando en este momento. Los IDs, los antecedentes, el crédito, los ingresos que se los muestro en una presentación más adelante y el money order o cashier check por el valor del primer mes para hacer la oferta más sólida. Ojo, muchas veces a los Realtors no les gusta presentar una oferta con el valor del primer mes, pero le están dando mucha libertad al cliente porque el cliente se va a ir muy fácilmente con otro Realtor. Y por otro lado, es muy poco probable que nos den la oferta también porque recuerden que seguimos estando en ventas y en rentas en un mercado de vendedores. Entonces, ojo, que es mejor siempre presentar esa oferta con el valor del primer mes. Sigamos. Cuando pedimos el money order o el cashier check en Fortex Realty lo hacemos a nombre de Apple Tower y en esta presentación que se las voy a mandar, tengo un video de cómo hacer el depósito de esos cheques con la aplicación de SoCam y con esto ustedes no tienen que ir ni al banco, ni a la oficina, ni a ningún lado. Solamente se encuentran con los clientes para que les entreguen el cheque. Y ojo con esto, no personal check, o sea, no un cheque personal, sino un money order o un cashier check. Y por medio de esta aplicación es muy sencillo. Ustedes le toman la foto y automáticamente en cuestión de cinco minutos ese cheque ya lo tiene la compañía de título. Y no solamente eso, sino que automáticamente te genera el scroll letter. Eso es súper importante porque el scroll letter es como el recibo o el soporte de que nosotros tenemos ese cheque ya en nuestras manos y se lo podemos mandar inmediatamente con la oferta al listing agent para que todos estemos tranquilos. Ahora, más o menos dos o tres días antes de entregar la propiedad, tenemos que pedirle el dinero de nuevo a la compañía de título. Ojo, hay que tener cuidado de que si mi renta es para el lunes, entonces yo no voy a pedir el dinero el viernes, sino pedirlo como con dos días hábiles completos para que no vamos a presentarnos en ninguna demora y no tengamos ningún problema con eso. En esta presentación yo tengo un video, aquí cuando aparece este cuadrito rojo es porque hay un video completo de cómo hacer los depósitos utilizando la plataforma SoCam, que es para nosotros los de Vortex Realty y para los que no son con Vortex, bueno, ya tendrían que hablar en su oficina cómo lo hacen, pero por eso les recomiendo trabajar con nosotros porque lo hacemos todo muy automático y muy digital y no tienen que ir a la oficina, ni al banco, ni a ningún lado, sino que con la aplicación le toman la foto al cheque y ya está. Continuamos, prueba de ingresos que me faltaba también en los documentos que necesitamos. Necesitamos los recibos de pago o los paystabs de los últimos dos meses y o, o sea, siempre digo y o porque se puede juntar también los estados de cuenta del banco, pero como hay mucha gente que no tiene paystabs porque trabajan independientes, entonces necesitamos presentar los estados de cuenta bancario más recientes, también nos sirve soportar con taxes o con cartas de trabajo, o sea, todo lo que demuestre que yo estoy generando ingresos. Tenga en cuenta que se necesitan al menos tres meses de fondos. Estos corresponden al primer mes, último mes y depósito de seguridad. En la mayoría de los casos. Muchas veces también nos están pidiendo el primer mes y dos depósitos de seguridad. Entonces, pero siempre es mejor decirle al cliente que nos van a pedir tres meses independientemente de cómo se distribuya, porque muchas veces presentamos dos, tres y cuatro ofertas, entonces es mejor decirle al cliente que son tres meses, primer mes y dos depósitos o primer mes, último mes y depósito de seguridad. Igual todo se puede negociar. El depósito de seguridad se devuelve una vez que se complete el contrato de arrendamiento, si la propiedad se deja en la misma o mejor condición que cuando el inquilino se mudó y adicional un depósito para mascotas que es no reembolsable si la persona tiene mascotas, obviamente, y si en la propiedad podemos tener mascotas. Voy a ir, Joani, preguntas hasta ahorita. No, no tanto preguntas, sino que Sofía tuvo la posibilidad de hacer el proceso del certificado de la policía y lo hizo la semana pasada. Entonces ella dice que se tiene que uno, ahorita pues, porque eso está cambiando constantemente, pero por esos días la estación de policía habilitó una cita online y uno hace la cita y al otro día uno va y recoge el reporte de la policía. Excelente, Sofía, muchas gracias. Pero eso es en Miami-Dade, no sabemos, en Broward, en fin, eso hay que estarlo mirando todos los días. Y hay que estarlo mirando, correcto, correcto. Bueno, continuamos, marketing, empecemos a hablar de marketing. Recuerden que podemos hacerle publicidad a los listings propios o de la oficina, pero también desde, creo que fue mayo de este año, nosotros ya podemos promover otros listings que no sean de nosotros y que no sean de la oficina, sino que sean otros listings que están en el MLS, siempre y cuando los busquemos con la opción OK to Advertise. Esto sigue siendo relativamente nuevo, porque aunque empezó este año más o menos en mayo, hay muchos listings, hay muchos realtors que no saben que esto funciona, hay muchos listing agents que no activan este campo, pero de todas formas con los que hay ya podemos empezar a trabajar promoviendo listings que no son de nosotros y que no tenemos que pedir permiso. Esto es maravilloso y nos abre un montón de posibilidades. ¿Cómo más podemos hacer publicidad? Les recomiendo que hagan publicidad en Facebook, especialmente en el Marketplace. Ahorita les voy a mostrar un poquitico de todo. En el Marketplace y compartirla también en los grupos. Ahora, esta publicidad, para que sea efectiva, deben hacerla todos los días. Esto no les demora mucho. Yo les voy a mostrar ahora cómo se hace un clasificado, un anuncio en el Marketplace. Y vuelvo y les digo, funciona porque funciona. Les va a sonar el teléfono todo el tiempo, pero monten diferentes propiedades todos los días. También es importante manejar siempre las redes sociales. Los que me conocen saben que yo soy súper fan de las redes sociales y que pueden hacer publicidad en el feed, en las historias, tanto con los videos que les decía que están haciendo en el momento del showing o con otros videos o con otras fotos que ustedes saquen también de los listings. Y otra plataforma que funciona muy bien y que a veces la gente no cree mucho es el status de lo WhatsApp. Las mismas fotos, los mismos videos, la misma información que ustedes van a montar en el Marketplace de Facebook, en las historias de Instagram, los que tienen TikTok, en fin, donde quieran hacer la publicidad, publiquenla también en el status del WhatsApp, porque es ahí donde ustedes tienen amigos, familiares, colegas y la gente los conoce. Y es súper fácil, o sea, es como mandar un mensaje, pero en vez de mandarle un mensaje a un amigo, simplemente lo ponen en el status del WhatsApp. Hagan el ejercicio, quiero invitarlos para que hagan el ejercicio hoy mismo de que publiquen cualquier cosa en Instagram, en Facebook y en el status de WhatsApp. Y se van a dar cuenta que la mayoría va a recibir más vistas en el status de WhatsApp que en otro lado, que los invito para que hagan ese ejercicio, porque funciona realmente súper, súper bien. Y lo pongo también como de último, porque si después de hacer todo esto no tenemos clientes, entonces mandemos el marketing y la publicidad que queremos hacer de nuestros listings a otros realtors. Aquí les muestro, aunque les voy a mostrar ya mismo cómo hacerlo, pero tengo un video de cómo se hace lo de Locate to Advertise. Por ahora, déjenme salir de mi presentación. Giovanni, necesito que me digas, voy a mostrarles cómo es lo de Locate to Advertise. ¿Estás viendo mi internet? Sí. Perfecto, voy a mostrarles esta parte rapidito. Pero recuerden, como tengo tantas cosas para explicarles, lo voy a hacer un poquito rápido, pero hay un video específico de esto y el video está en YouTube, en el canal de Fortex Realty. Entonces, simplemente lo ven cuando ustedes quieran. Y déjame volver a entrar. Y lo pueden pausar y lo pueden mirar en su tiempo. Voy a entrar a Matrix. No, ni siquiera voy a entrar a Matrix. Voy a entrar aquí al dashboard de la asociación y voy a mostrarles por dónde hacemos lo de Locate to Advertise. ¿Cómo vamos con preguntas, Giovanni? No, están todo el mundo tomando nota. Sí. Excelente. El nombre de la aplicación para escanear lo puse más arribita. Se llama CAM, como de cámara, scanner, de scanner. Bueno, gracias. Estamos aquí en Matrix. Voy a entrar y les voy a mostrar lo de Locate to Advertise para que aprendamos a hacer aquí. Voy a hacer una búsqueda común y corriente de rentas. ¿Listo? Entonces, estoy aquí en la opción de rentas. En la parte de abajo, tengo que tener en Additional Fields, tengo que tener el campo de OK to Advertise, que por cierto que se me hizo. Mira, no lo tengo. En alguno de mis ejercicios lo quité, pero me parece perfecto porque así ustedes van a ver cómo lo pueden agregar a su Matrix. Entonces, de nuevo, entré a Matrix y me voy al Search y le digo aquí Rental. Después de estar en Rental, le digo Additional Fields y le digo Add or Remove. En Add, le escribo aquí en Search, le pongo OK y encuentro el campo OK to Advertise y le digo Add aquí en la parte derecha. Esto funciona perfecto para las ventas porque también podemos hacer publicidad igual de propiedades que no son de nosotros con esta opción de Locate to Advertise. Aquí ya pasé el campo. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a subir. Miren que aquí ya lo pongo Move Up, Move Up. Lo estoy subiendo para que me aparezca al principio. Y todos estos campos los tengo yo en la parte de rentas como campos adicionales y se los recomiendo que los tengan ustedes también. Miren, les voy a mostrar cuáles tengo. Por ejemplo, la información de Furnish para si la propiedad es amoblada o no, si la propiedad permite mascotas o no, importantísimo que tengan ese campo ahí. Los espacios para los garajes, el número de stories, o sea, los niveles, si la casa es de un solo piso o de dos pisos, si las propiedades es para mayores de 50, los remarks, si tienen un application fee. Con este campo de application fee, muchas veces nos damos cuenta si la casa tiene o no tiene asociación. Ojo, desafortunadamente, no hay un campo todavía en el MLS que tenga la opción de buscar propiedades con asociación o sin asociación. No lo hay. Pero está este campo de application fee que si lo filtramos por acá y nos sale cero, no sale nada en el application fee, la mayoría de las veces esto muestra que la propiedad no tiene asociación. Entonces, se los recomiendo. Con esto me voy a regresar y vamos a hacer una búsqueda de propiedades que diga OK to advertise. Miren que yo no hice nada. Solamente le puse IES a OK to advertise y en este momento me salen 150 resultados. Ahora, le hago clic en resultados y de todo lo que hay aquí, bueno, ya puedo empezar a filtrar y hacer un mapa. Puedo empezar a filtrar y hacer un mapa del área que me conviene promover. Pero miren que todo lo que hay aquí, ustedes lo pueden promover. Yo voy a colocar toda esta área porque recuerden que ustedes pueden publicar todas estas propiedades sin necesidad de pedir permiso. Y no importa que estén un poquitico lejos, ustedes van a mirar los resultados, las fotos y hagan la publicidad para que los llamen. Entonces, si empezamos a mirar todas estas fotos, miren esto, Coral Gables, 3200, 2.2. María, qué pena. O sea, tú me estás diciendo a mí que estas propiedades, haciéndole esta búsqueda de esta forma, yo puedo publicar y hacer publicidad con estas propiedades donde yo quiera, como yo quiera, sin tener que pedir ni permiso, ni meterme en problemas con nadie. Giovanni, solamente con este datico que les estoy dando, ya hicimos la mañana. Valió la pena el curso, valió la pena la clase. O sea, que no tengo excusa, no tengo excusa a partir de este momento de falta de inventario para hacer publicidad con mi nombre y mi teléfono porque no tengo propiedades. En realidad, en este momento, tengo muchísimas propiedades para ya hacerle publicidad. Te estoy mostrando que en este momento, siendo algo nuevo y así, sin poner ningún filtro, me aparecen 150 propiedades que puedo empezar a promover ya. Y ojo con esto, que de verdad están activas. Porque recuerden, cuando ustedes tengan un cliente, díganle a ese cliente que si se va a mirar así, o en otras páginas de internet, normalmente hay propiedades que ya no están activas, que ya se rentaron, que ya están fuera de mercado. Pero ustedes pueden hacer publicidad con propiedades de verdad, verdad activas. O sea, que ustedes las publiquen y que la gente diga, wow, o sea, esas propiedades, cuando los llamen, ustedes tengan toda la tranquilidad de decir, sí, están activas, no te preocupes. ¿Cuándo la quieres ver? Te puedo mostrar esa propiedad y otras que también tengo en el inventario. Entonces, Joani, esto es, créeme que, esto es excelente. Si quieren volver a repetir esto, recuerden que tenemos el video de OK2Advertise en la página de Fortex, en el YouTube de Fortex, para que lo hagan paso a paso, pero esto funciona para rentas, para ventas, y es completamente nuevo, de hace como tres mesesitos. Y aunque hay muchos realtors que no lo saben, recuerden, hay muchos realtors que ya lo ponen. Ahora, muy importante, cuando ustedes tengan un listing de renta, asegúrense, o de venta, asegúrense de que cuando montan el listing, ya sean ustedes o en su compañía, activarles la opción de OK2Advertise, porque eso permite que la propiedad se pueda ver que está con el OK, y que también se pueda rentar y vender muchísimo más rápido. Excelente, ¿no? Excelente, demasiado. Demasiado bueno. Entonces, listo. Aquí con esto les estoy, miran estas casas, o sea, eso con promoverlo, van a recibir todas las llamadas que quieran. Entonces, esta información ya saben dónde tenerla. Ahora, continuemos con la presentación. Y vamos aquí en el OK2Advertise. Ahora, voy a... Es una Melina María que hay varias preguntitas de aquí. Sandra pregunta que dónde se ve el OK2Advertise en el listing. Perfecto, Sandra. Déjame, yo te muestro aquí rapidito aprovechando que tengo el Matrix abierto. Entonces, mira, aquí en el Matrix voy a decirle Add or Edit y voy a entrar por ejemplo al listing tuyo. Voy a buscar acá... Exacto, eso que estamos mostrando es para cuando yo tengo el listing mío, cómo yo lo puedo modificar para colocarle el OK2Advertise. Correcto, muy bien. Entonces, Sandra acaba de montar un listing de renta. Lo estoy buscando aquí en Matrix. Aquí le digo Rental y estoy en este momento por dentro en el listing. El OK2Advertise lo encontramos en la última pestañita, en la última pestañita donde dice Office Information. Aquí vamos a bajar un poquito y aquí ya te lo tengo habilitado porque cuando yo te lo revisé, yo como broker te puse OK2Advertise pero asegúrense siempre ustedes cuando monten un listing de que eso esté activo. Si ustedes no lo pueden activar, hablen con su broker para que se los active o hablan conmigo para que se los active. Entonces, está acá, como les dije, entran al listing y en la parte de Office Information van a bajar y aquí lo encuentran. Hay tres opciones. No, OK2Advertise, con aprobación por escrita o simplemente le ponemos que sí. normalmente cuando no hacen nada porque la gente no sabe lo dejan así en blanco pero como nosotros en Fortex sí sabemos entonces lo ponemos y es para que otras personas lo puedan hacer y las propiedades se puedan mover mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, me voy a regresar a mi presentación y vamos aquí. Ahora, voy a hablarles de otra cosa que también yo sé que muchos de ustedes están en esta reunión porque quieren saber cómo hacer el Tenant Screening más rápido sin que la gente tenga que ir a la policía y que lo puedan hacer por internet y que ustedes queden como todos unos profesionales como nos gusta a nosotros que sean todos unos profesionales que saben hacer lo que hacen. En este momento hay dos plataformas donde pueden hacer un Tenant Screening online súper rápido o sea, esto se demora media hora y ya tienen todo y lo tienen todo en PDF digital para que lo monten a Daluk y puedan mandar la oferta. Una de ellas es Tenant Screening se llama Tenant Screening dame un segundo perdón una de las aplicaciones Tenant Screening que la encuentran en el dashboard de la asociación ahora me voy a regresar para la página de la asociación Giovanni dime si me estás viendo aquí en el dashboard perfecto cuando ustedes entran al dashboard de la asociación como si fueran entrar a Matrix pero antes de entrar a Matrix van a bajar un poquito y van a buscar esta aplicación que se llama Tenant Screening My Rental Tenant Screening es una aplicación que también es relativamente nueva o sea, lleva unos cuantos meses o tal vez el año pero yo siempre cuando la aplicación es súper nueva por ejemplo cuando esta empezó aunque es de CoreLogic que es una de las compañías más grandes en sistemas para real estate cuando empiezan presentan muchas fallas y son muy inestables pero hoy en día yo diría que ha mejorado muchísimo y que funciona súper bien entonces voy a mostrarles les hago clic desde ahí porque haciéndole clic desde ahí ya les va a mostrar ya va a venir linkeada con la información de ustedes como Realtor entonces ojo si ustedes ven acá en la parte izquierda encuentran el historial perdón el dashboard que es como lo que tienen ahorita pendiente el historial propiedades help como ayuda esta ayuda por ejemplo está muy nueva y pueden encontrar información muy chévere aunque está en inglés pero recuerden que ahorita con el internet pueden traducir todo muy fácil y property data esto es para hacer otros reportes pero me voy a ir aquí donde dice my dashboard y voy a hacerle clic aquí en get started aquí en get started ojo eso es lo más importante siempre les va a mostrar ya sea con esta aplicación o con Zomper que les voy a hablar ahorita les va a mostrar dos opciones opción de rental application y opción de screening solamente ¿qué es el rental application? el rental application no es más que una como una hoja de vida del tenant donde está toda la información del tenant su nombre no sé dónde vivía antes dónde trabaja cuánto se gana y cuántas personas van a vivir en la casa nosotros en Fortex ya tenemos un rental application ustedes pueden utilizar cualquier rental application el que tenemos nosotros en Fortex o el rental application de esta aplicación de MyRental o por ejemplo Zomper también tiene también tiene un rental application lo importante es que lo hagan porque cuando ustedes le presentan una oferta al landlord es importante que le estén mostrando al landlord quién es su cliente si van a hacer solamente la aplicación pues la aplicación no tiene costo la aplicación es completamente free ya sea por acá o por Zomper pero si van a hacer el tenant screening el screening es el credit report la historia criminal la historia de Viction es súper súper completo lo hacen por acá si van a hacer voy a hacerle clic aquí en screening de una vez esto lo tienen que hacer ustedes para mandarle el link al cliente ahora miren que recuerden que si es rental application es gratis pero si van a hacer el screening ya tiene un costo lo importante lo interesante es que les permite setear un costo dependiendo de lo que ustedes vayan a seleccionar o lo que el cliente vaya a seleccionar o lo que el dueño te pida entonces miren que si vamos a escoger el paquete básico vale 17 dólares con 49 para el cliente y esto incluye Viction History historia de la dirección anterior miren que me incluye hasta un reporte de terrorista multistate criminal y en fin y si fue un multistate sex offender todo esto me lo incluye este reporte por 17 dólares con 49 pero también hay uno más completo que vale 24.49 incluye todo lo anterior y adicional estas otras cosas que están en verde el credit report el renter pay option el save rent el compare score el landlord acceptance rate entonces el primero es muy bueno pero no tiene credit report miren que por eso ahí está como el como el ganchito pero quizás puedan hacer el primero y puedan tener el credit report en credit karma que es gratis entonces todo eso lo pueden hacer pero pueden utilizar el premium que incluye todos estos reportes o pueden elegir aquí a mano derecha pueden elegir reportes únicos miren que aquí si yo selecciono solamente el credit report vale 14 dólares con 99 o solamente el de eviction o el de crédito y eviction en fin aquí ustedes seleccionan lo que quieran hacer está por paquetes y está individual una vez ustedes seleccionan el reporte que le van a mandar al cliente este por ejemplo el de la mitad van a colocar vamos a decirle aquí seleccionar van a poner la dirección de la propiedad sobre la cual van a hacer esta aplicación siempre debe hacerse así entonces es decir es decir si ustedes mandan la oferta mandan la oferta perdón yo pongo esto aquí en silencio si ustedes mandan la oferta y la oferta no se las aceptan igual les queda el reporte pero entonces les va a salir con una dirección de propiedad acá porque aquí deberían colocar la dirección de la propiedad sobre la cual están aplicando le dicen siguiente y aquí van a poner la información del aplicante o sea la información del cliente yo lo hice anoche déjenme mirar el si lo puedo ver aquí rapidito dónde está dónde está dónde está bueno se me perdió yo lo hice anoche y me mandó y me mandó el reporte a un correo de un cliente común y corriente pero yo quiero que ustedes lo hagan el ejercicio y utilicen el My Rental utilicen el My Rental y hagan el ejercicio de llenar la información de un de un reporte de una propiedad y se lo manden a un correo para que sepan cómo funciona ahora voy a mostrarle aquí en la presentación también les estaba hablando de el el Somper que es otra aplicación que me encanta de hecho la que yo más uso porque esta es un poquito más vieja entonces es más estable aquí en esta presentación les guardé un link aquí donde dice Tenant Screening antes de irme para Somper les guardé un link de de les mandé un link para que ustedes vean el paso a paso de cómo se hace ese reporte y es este link o sea el primer paso es tener la información del aplicante aquí vienen y seleccionan qué le quieren mandar seleccionan el tipo de reporte el básico el premium o el personalizado luego hacen el setup de la propiedad después llenan la aplicación perdón la información del aplicante o sea del cliente y seleccionan el payment option y ahí les va a aparecer el link para mandárselo a su cliente todo eso está ahí en ese en este link que les voy a mandar que está en la presentación hay una pregunta muy interesante que hace que hace MacJory y es de que si esas aplicaciones tienen que ser diligenciadas y o pagadas por todos los que van a vivir la casa o solamente por los que van a ser responsables financieros de la renta yo les respondo estas aplicaciones recuerden que en la mayoría de los casos los dueños piden por lo menos el background de todas las personas mayores de 18 años la parte de el del eviction o la parte del crédito lo piden sobre las personas que van a ser responsables financieras del contrato entonces cuando Lina María mostraba que hay una opción que de pronto se puede pedir solamente el reporte de la policía y vale un poquito menos pues entonces esa pudiese aplicar a esas personas que que no van a ser responsables financieras del contrato sino que simplemente van a ser habitantes de la propiedad ok gracias Giovanni y aquí pregunta Mayra Lina no vi muy claro si soy yo que le envío el link al cliente pero antes yo le lleno hasta dónde correcto o sea cuando tú haces esto lo que pasa es que ya cerré cuando tú haces esto déjame ver si puedo entrar nuevamente y pregunta también Liliana que es lo mismo la misma similar a la de Mayra que si uno le manda un link específico al cliente y que quien lo paga pues uno le manda el link y el cliente lo paga yo ayer lo que pasa es que no no lo quiero hacer completo porque se demora mucho pero en el get started que yo les mencioné ustedes tienen que por ejemplo este es el que yo mandé ayer que lo mandé al correo de Isabela mi clienta favorita y aquí me aparece report o sea se lo mandé con esta dirección edit email y aquí me aparece invitation send solamente la invitación para que Isabela me haga todo el reporte para esta propiedad y obviamente ella lo tiene que pagar entonces aquí recuerden en el dashboard yo le digo get started le digo screening selecciono la parte de lo que quiero hacer por ejemplo esta opción aquí pongo la información de la propiedad cuánto vale la renta vale dos mil dólares continuar aquí le digo es que no me deja continuar porque no sé tendría que llenar todo esto aquí me aparece la información del aplicante nombre teléfono correo en fin y ya les genera un link para que el aplicante o sea el cliente lo termine de llenar le haga aceptar lo llene y ya el cliente lo tiene que pagar obviamente y voy a mostrarles cómo se hace con Zomper que también es diferente y bueno que se parece un poquito y al mismo tiempo me gusta bastante hemos trabajado mucho con Zomper la página de zomper.com voy a mostrarles aquí la página en esta página ojo voy a tratar de explicar un poquito más despacio esta parte tienen que entrar a zomper.com los que no tienen cuenta me imagino que la mayoría de ustedes no tienen cuenta cuando entren a esta página tienen que entrar por la opción de sign up yo en este momento ya estoy logueada pero entrarían por la opción de sign up y les va a pedir su nombre su teléfono su correo común y corriente como se abre una cuenta en cualquier plataforma una vez ustedes entran a la página cuando ingresaron sus datos los va a entrar aquí al dashboard este es el dashboard de zomper vuelvo y les digo zomper es otra plataforma para hacer el screening de un tenant ahora miren en la parte izquierda miren en la parte izquierda hay una opción de properties hay una opción de renters de payments de leases y de account settings lo primero que ustedes tienen que hacer siempre que van a una plataforma ya sea esta o cualquiera que se les ocurra lo primero siempre decir account settings para que puedan setear su información aquí en account settings van a darle click en my profile y aquí en my profile asegúrense de colocar bien su nombre su correo electrónico y su teléfono luego van a poner public account page esta es la información pública que aparece de ustedes en zomper entonces dice a mano derecha agent information o sea la información de la compañía mi nombre es lina monroe mi compañía es vortex reality la dirección de la compañía etcétera aquí le digo cerrar luego me dice media o sea fotos videos o watermark le hago click y por aquí pueden subir su foto pueden subir el logo de la compañía y pueden poner un background para es como el header para la página que les genera zomper pueden escoger un color yo utilizo el verde que es el color de la página y pueden colocar aquí yo había puesto aquí un video ayer no sé por qué no me aparece pero también pueden poner un link de ustedes de con un video cierro aquí arriba y ahora page settings me aparece show my phone number y habilito todas estas opciones recuerden que cuando hagan algún cambio le tienen que dar clic aquí en save changes por ahora voy a cerrar pero entonces una vez estamos en zomper van a account settings le hacen clic a todas estas opciones seleccionan la mano derecha y van a llenar su información y vamos en que en my profile ya lo llenamos public account page ya lo llenamos y ojo ojo con esto hay otra opción que se llama verificar identidad esto lo tienen que hacer y esto lo tienen que hacer ustedes les toma cinco minuticos porque zomper se asegura de que ustedes sean personas de bien para que no se estén robando la información de los clientes entonces lo que hacen ellos es verificar información de ustedes personal les va a preguntar por ejemplo les van a hacer preguntas como que qué tarjeta de crédito usó el año pasado que termina en no sé qué usted alguna vez ha tenido cuenta en el banco Citibank o sea es información personal financiera que solamente ustedes pueden responder entonces recuerden que eso lo tienen que hacer para poder verificar la información déjeme yo me devuelvo una vez completaron esta información ya les queda aceptada su página de zomper listo ahora me voy a ir aquí a la izquierda donde dice renters para poder hacer un screen de un cliente cómo se hace ese screen del cliente entonces le hago clic aquí donde dice screen renters también tengo que colocar la dirección de la propiedad 66 91 cualquier cosa y miren que es muy parecido al de my rental aquí él me pregunta confirme the screening documents that you'd like to request entonces está la opción de credit report y rental application pueden hacerlo solamente con el credit report sin incluir el rental application o pueden hacer los dos dejémoslo ahí en los dos le decimos aquí siguiente y luego él me pregunta how do you want to collect these documents cómo quieres colectar estos documentos get apply link o sea él te genera un link para que tú le mandes al cliente o le manda a tu cliente un email en este caso le decimos get apply link bueno cualquiera de las dos pero a mí me gusta mucho tener el link porque ustedes saben que muchas veces el cliente no ve el correo entonces si ustedes tienen el link se lo pueden mandar por whatsapp por mensaje de texto y también por correo electrónico entonces la mejor opción aquí es decirle get apply link y le decimos next así de sencillo miren que son pero es súper sencillo entonces acá él me genera el link yo lo copio le digo aquí click to copy finish y se lo mando a mi cliente vamos a mirar en otra pestañita del navegador ese link que yo le mandé le va a llegar hacia mi cliente observen acá miren que aparece mi foto y aparece y aparece aquí abajito send a credit report background screen criminal eviction and rental application to Lina Monroy apply now entonces es excelente son porque miren lo rápido que es entonces cuando el cliente le hace apply now aquí vuelve el cliente le dice listo voy a empezar con el credit report background screen le digo continuar y le aparece la información de la tarjeta de crédito para que pague cuánto tiene que pagar 30 dólares aparece acá entonces el fee de SOMPER es 30 dólares para la persona que va a aplicar el fee de My Rental es de 20 y cuánto ¿quién me dice? el fee ¿el fee de qué? de rentals de My Rental Screening es 24 95 listo el fee de de My Rental ya se los voy a decir exactamente es 24 con 49 o 17 con 49 o pueden elegir varias opciones de acá entonces ustedes dirían ah bueno pero es que en My Rental tengo 24 con 49 y en SOMPER me vale 30 dólares es up to you es lo que ustedes elijan a mí me encanta trabajar con SOMPER me parece más fácil más rápido pero lo pueden hacer también aquí por My Rental es una aplicación de Reactors es de CoreLogic que es una empresa muy reconocida entonces al menos tienen dos opciones para que después no digan que no se las explicamos igual recuerden que eso está quedando grabado y cuando terminemos la presentación se monta en un video y se le manda al correo de todos los participantes en la reunión del día de hoy para que también lo recuerden ahora como yo soy una persona muy práctica y que me encanta compartirles los tips que nos funcionan a nosotros voy a mostrarles algo que me encanta hacer con SOMPER miren voy a entrar a mi dashboard de SOMPER y por acá dice copy apply link aquí en la parte izquierda recuerden que en SOMPER lo principal que tienen que hacer es ir a account settings para setear la información de ustedes déjame un segundo bueno entonces en el account settings de SOMPER setean la información de ustedes y arriba donde dice renters le hacen click en screen renters y por ahí van a aplicar con la información para su cliente pero ojo mírenme acá si ustedes ya setearon la información de ustedes y le hacen click aquí en copy apply link esto me encanta y les facilita la vida de una manera que me van a amar toda la vida no pero créanme que que si lo saben usar si se ponen las filas de rentas de hacer dinero esto les va a funcionar muy bien aquí les aparece un link que dice application link un link para renta la application o para credit report o para credit report and rental application copy apply link ya lo copié entonces si yo les mando aquí en el whatsapp perdón en el chat del grupo les voy a poner mi página de Zomper ese link ustedes guardan o sea ustedes realtors guardan ese link y lo ponen en su correo en sus notas en su whatsapp en sus mensajes una vez que ustedes salgan con el cliente a mostrarles una propiedad el cliente le dice sabes que Giovanni si me gustó esta propiedad vamos a poner una oferta miren en caliente ustedes le van a decir al cliente deme su ID le toman la foto al cliente y le dicen te estoy mandando ya mismo el link para que hagas el rental screening y de una vez te va a sacar el reporte de crédito el reporte de policía haces la aplicación te va a sacar todo lo que necesitamos le mandan el link al cliente y ya está no lo tienen que hacer no tienen que llegar a la casa para sentarse en el computador y empezar y poner la dirección de la propiedad no tienen que hacer eso guardan este link como se los acabé yo de mandar miremos voy a cerrar aquí y voy a abrir acá ustedes le mandaron este link al cliente y al cliente en ese momento ya les va a aparecer esto send the credit report background screening criminal eviction or rental application to Lina Monroy créanme que ese cliente se va a quedar con ustedes por la facilidad en que le están haciendo las cosas hoy en día a la gente le gusta hacer las cosas ya la gente no quiere ir a la policía la gente no quiere ir a ningún lado quiere hacer las cosas rapidito mientras van manejando para la casa en el carro entonces empieza a ser la esposa la aplicación y llegan a la casa y ya pueden mandar la oferta al propietario ¿cómo les pareció esta parte Joana? demasiado bien y que lo que tú dices es muy cierto de que a ver la verdad es que hoy por hoy el hecho de que la policía haya cambiado un poquito el tema del certificado de la policía y ya sea como de un día para otro o en fin sigue siendo una realidad que mucha gente quiere reducir el contacto o el tener que ir a oficinas y cosas así entonces en la medida que manejemos esto y tengamos esa información que tú nos estás dando podemos hacerle la vida más fácil a nuestro cliente y una vez más ser un factor diferenciador con la competencia que tenemos allá afuera entonces si le hacemos la vida fácil a nuestro cliente de que haga todo con nosotros por internet desde la facilidad de su hogar aunque le cueste un par de dólares más la mayoría de las personas va a tomar esta opción versus el complique de tener que ir a la policía totalmente esto es maravilloso por acá preguntan ¿dónde está el link? les vuelvo a mostrar van a Zomper me voy a salir de todo para que vean qué fácil es para que no digan ah no es que ya lo tiene ahí abierto y entonces es muy fácil no ustedes abren Zomper ya están logueados obviamente porque ya ingresaron su información van al dashboard y en el menú de la izquierda dice copy apply link copy apply link les aparece ojo les aparece tres opciones solamente renta la application solamente credit report o credit report y renta la application hágale clic ahí para que sea más completo le dicen copy apply link y ya está con eso ya tienen su link para que se lo manden a todos sus clientes me voy a salir de Zomper y voy a continuar con mi presentación espero que vayan súper bien aprendiendo muchísimo después de esta presentación de lo del ten and screening recuerden que si no no entendieron un proceso recuerden que cuando cuando les montemos el video lo van a poder ver para que lo para que lo puedan repetir las veces que necesiten pero para que lina maría pueda continuar con la presentación nos pueda dar mucha más información exacto exacto aquí dice en Zomper hay dos maneras de enviar el link el primero me quedó muy claro la segunda manera no mucho no Mayra es así o sea es aplicar en el darle clic en el apply link y ya se lo mandas al cliente es que es muchísimo más fácil de mandarlo el link con Zomper bueno aquí tenemos otra clase de cómo hacer una negociación y cierre de una renta o alquiler en Miami este video también está en nuestro canal de YouTube de Fortex y en la página de Fortex y es un video que hizo Giovanni de la negociación desde la negociación hasta el contrato se los recomiendo porque aquí van a tener tipsitos de cómo hacer esa negociación para ganarnos esa renta y van a encontrar muchísimas cosas la negociación el dad loop cómo hacer oferta en fin entonces solamente estoy mostrándoles todo el proceso completo de una renta pero nada más este video de Giovanni dura más de una hora entonces si nos ponemos a hacer cada cosa aquí nos vamos a quedar todo el día lo bueno es que nosotros en Fortex ya estamos organizados y tenemos todos los entrenamientos grabados entonces pueden ir al canal y mirar este video para que aprendan a hacer una negociación de un por medio de un experto como lo es Giovanni vamos a continuar también tenemos otro video porque después de ya le hicimos el screening al cliente y ya tenemos la negociación hecha que sigue hacer la oferta y la oferta la hacemos por medio de dad loop nosotros utilizamos dad loop y aquí tengo un video aquí tengo un video donde les explico paso a paso cómo hacer la oferta utilizando dad loop cómo hacer la oferta cómo ingresar las personas también encuentran en el canal por ahora voy a continuar vamos muy bien de tiempo pero todavía me falta y ya para ir terminando entonces voy a explicarles ahora cómo trabajar con comunidades de renta o con rental communities este este tema también me gusta mucho entonces miren que hasta ahora hasta ahora trabajamos en cómo hacer una renta tradicional cómo hacer una renta tradicional donde nos van a pedir tres meses de renta donde el cliente tiene que mandarnos toda la documentación tenemos que hacer un contract to lease mandárselo al otro listing agent el listing agent se lo manda el dueño el dueño nos tiene que mandar por medio del listing agent el lease nosotros revisamos el lease que ya es un documento grandísimo de 18 páginas y ese lease se lo mandamos al cliente para que lo firme y ya está si la propiedad tiene asociación ya esperamos a que el cliente aplique en la asociación y cuando lo aprueben ya se podría mudar hipotéticamente solamente tienen que llevar los dineros que le faltan solamente tienen que llevar los dineros que le faltan y ya se puede mudar pero ahora vamos a trabajar las rentas con rental communities o con comunidades de renta entonces ¿cómo trabajamos con las comunidades de renta y por qué trabajar con comunidades de renta? Número uno el tema del dinero ¿cuántos de ustedes no les ha pasado que salen muy contentos a mostrarles una propiedad al cliente y cuando le dicen al cliente señor cliente necesitamos tres meses necesitamos esto esto y esto ahí mismo el cliente te dice ay no podemos negociar el depósito no podemos negociar el último mes es que no tengo es que lo puedo pagar en dos cuotas es que lo puedo pagar no sé cuando tenemos esos clientes que tienen problemas de dinero entonces trabajar con rental communities es ideal porque al cliente no le van a pedir tres meses como en las rentas tradicionales sino que solo va a pagar el primer mes y el depósito de seguridad la mayoría de las veces depende del crédito del cliente cuando el cliente tiene un crédito un score de crédito más o menos bueno a veces no le piden no tiene que pagar un depósito de seguridad o tiene que pagar 500 dólares por ejemplo de depósito de seguridad lo cual es maravilloso porque básicamente el cliente si la renta le vale 2 mil dólares se va a pasar con 2 mil 500 versus 6 mil dólares que le valdría en una renta tradicional ojo entonces una de las razones más importantes de trabajar con rental communities es esta cuando tengan un problema con un cliente porque no tiene dinero trabajen con un rental community ¿por qué más podemos trabajar con un rental community? por el marketing promover las propiedades de las comunidades de renta es muy beneficioso porque las fotos son excelentes ya les voy a mostrar también y pueden hacer publicidad con promoción diciendo dos meses gratis gratis no tienes que dar depósito de seguridad no tienes que dar etcétera y ese marketing gusta demasiado vas a ver que puedes conseguir muchísimos muchísimos clientes ya sea para un rental community o que lo lleves para una renta normal eventualmente lo importante es que tú sepas trabajar con el cliente y no dejarlo ir para que te gane los mil mil quinientos dos mil dólares de comisión ahora las comisiones son súper buenas también en muchas yo que hago los cheques en mi oficina doy fe de que tengo realtors que se hacen mil quinientos dólares de comisión por ejemplo con varios rentals communities y se hacen dos tres rentas en el mes entonces es un ingreso demasiado demasiado bueno o a quien de ustedes no les va a servir mil quinientos dólares de comisión por renta y como les digo que se hagan tres cuatro rentas en el mes no Giovanni Ave María eso sirve y sirve mucho entonces cómo trabajar con rental communities lo que van a hacer ustedes aquí viene la magia entonces van a entrar a esta página que se llama apartments.com tomen nota revisen bien apartments.com en apartments.com ustedes van a buscar acá search by location or point of interest entonces aquí van a poner la ubicación donde quieren encontrar el rental community y por ejemplo en este caso yo me voy a ir al Doral pueden colocar no sé mira Marte en Brookbinds pueden colocar lo que ustedes quieran y todas estas propiedades que les aparece acá les aparece acá son rental communities ahora ¿qué hay que hacer? eso es un trabajo que ustedes tienen que hacer pero es que por eso nos ganamos la platica muchachos o sea créanme que el dinero no está caído del cielo pero tampoco es que sea tan difícil de conseguir tenemos que hacer un trabajo de llamar a esos rental communities miren yo lo hice yo tengo este trabajo hecho para mí pero ese trabajo vale mi dinero mi tiempo y yo tengo una base de datos yo tengo una base de datos con rental communities con las que yo puedo trabajar y que le pagan comisión a los realtors ahora ese trabajo lo tienen que hacer ustedes deben llamar a esos teléfonos que aparecen acá miren que aquí aparece Doral View aparece el teléfono y hacer una llamada les toma cinco minutos buenas tardes con quien hablo quiero saber si ustedes si ustedes trabajan con realtors y ya está acá está The Landmark South Córdoba Atlantic Abdoral Windsor Abdoral Amly es que es muy importante qué pena Lina María es que es muy importante entender de que si en nuestra profesión como realtors tenemos la posibilidad de ganar mucho más de lo que gana el promedio de las personas en nuestra ciudad eso significa que también tenemos que hacer más de lo que hace el promedio de las personas si yo no construyo mi negocio va a ser muy difícil que mi negocio me dé dinero entonces lo que les estamos explicando aquí es cómo hacerlo pero cada uno tiene que invertir su tiempo en crear su propia base de datos en base al sector que cada uno quiere trabajar o sea porque no es simplemente ah pero regáleme la base de datos pues la base de datos es esta misma que ustedes están viendo aquí en la página web además hay que actualizarlo porque eso va cambiando pero Lina María o yo por ejemplo yo hay hay unas comunidades que no me gusta trabajar yo Giovanni Hernández entonces yo no las trabajo yo tengo otras que a mí sí me gustan y que se y que encajan con el tipo de cliente que yo quiero manejar ya sea por el sector o por el tipo de comunidad entonces cada uno de ustedes tiene que decidir qué tipo de comunidad y en qué sector quiere trabajar para que cree su propia base de datos de con qué comunidades trabajar correcto muchas gracias Giovanni entonces bueno miren que si yo voy a entrar qué sé yo voy a entrar a cualquier propiedad hay una cosa maravillosa muchachos y muchachas es que ustedes no tienen que pedir permiso para promover estas propiedades díganme si ustedes colocan estas fotos en su Instagram y en su Facebook miren estas fotos si ustedes colocan estas fotos en su Instagram y en su Facebook for rent in Doral para alquilar rentas en el Doral díganme si no le van a hacer clic si no los van a llamar miren estas fotos estas fotos son reales son fotos tomadas de los apartamentos modelos o de las casas modelos o townhouses modelos que ellos tienen y díganme no necesitan ir ustedes con su teléfono a tomar fotos de mala calidad de mala resolución de mala luz no lo tienen que hacer lo pueden hacer directamente de acá miren esto o sea cogí cualquier propiedad miren esta cocina son fotos profesionales ustedes pueden promover esto en sus redes sociales y una vez de hecho miren que aquí aparecen precios aparece disponibilidad pero obviamente obviamente tienen que llamar antes y preguntar si ellos trabajan con un Realtor y cómo y cómo trabajan con el Realtor yo preparé pero no solamente pero no solamente yo preparé unas preguntas déjame yo te digo las preguntas ahorita me complementas ok hay algunas preguntas para hacerles que están acá preguntar si trabajan con un Realtor preguntar cuánto pagan de comisión cuánto tiempo se tarda que ellos paguen la comisión y qué se necesita para que te paguen la comisión y hago una pausa acá muchas veces cuando el Rental Community te paga una comisión hay que mandarles un invoice o sea una factura y adjuntarles el W9 de la empresa pero eso ya está nosotros en Fortex ya lo tenemos ustedes entran a su download lo seleccionan y lo mandan sin lío algunas veces también te piden que la compañía que tu broker se tiene que registrar en un website pero si ustedes hacen esto con anticipación van a asegurarse de que su comisión esté vigilada y que ustedes tengan el control porque muchas veces me pasa en la oficina que un realtor hace una renta en un Rental Community y se demora dos, tres meses la comisión y resulta que no mandaron el invoice no mandaron el W9 no sabían no hicimos el registro en la página de ellos entonces ojo es su dinero es su platica es su comisión asegúrense de tener esta información con anticipación pregunten también qué ofertas tienen actualmente este tema de las ofertas está cambiando mes tras mes si ellos tienen mucho inventario en un determinado mes entonces ellos te dicen es más muchas veces te dices entras pagando el primer mes y te damos gratis la mitad del segundo mes y no tienes que pagar depósito no tienes que pagar último mes entonces pregunta en el momento de tu llamada qué ofertas tienen en el momento cuánto dinero tiene que pagar el cliente vuelvo y les digo tiene que pagar solamente el primer mes le regalan el otro mes le regalan el último le regalan la mitad o simplemente pagan el primer mes y ya si tienen algún fee de aplicación por cuánto tiempo se pueden hacer las rentas ellos dicen que las rentas se hacen por un año o por 15 meses o si la necesitas por menos tiempo te van a cobrar más de hecho si la renta el cliente la hace por 15 meses le va a salir más económico que si la hace por un año o por menos tiempo en fin toda esa información ustedes la tienen que saber y la tienen que anotar y la tienen que actualizar porque esa información está cambiando es más hoy llamas y te dicen que están trabajando con un realtor a los seis meses quizás ya no trabajen con realtor eso va cambiando cambian de administración y vuelven a darse cuenta que necesitan a los realtors entonces otra vez vuelven a activar el tema de que necesitan realtor ok Giovanni ahora sí sí no que quería quería a ver no no es no es un regaño no quiero que me malinterpreten pero pero miren las herramientas para uno hacer dinero como realtor están creadas no gasten tiempo no gasten energía en querer inventar la rueda la rueda ya está y funciona de las mil maravillas ¿a qué me refiero yo con eso? en este caso en particular siempre nos estamos quejando por falta de inventario para hacer publicidad ya Lina María nos mostró como en el Matrix se puede mirar las propiedades que están ok to advertise y entonces podemos trabajar con esas propiedades pero miren esta herramienta tan increíble no solamente son unas fotos impresionantes sino que yo puedo tomar todas esas fotos de esas comunidades y hacer publicidad la gente el que está viendo las redes sociales el cliente que está buscando se deja se emociona cuando ve unas fotos bonitas cuando ve un apartamento bonito y cuando ese cliente me llame yo le digo bueno si ese apartamento es en tal comunidad no pero es que yo no quiero eso yo quiero es otra cosa diferente pero ya tengo ya el cliente me llamó ya tengo un teléfono ya tengo una persona viva que está buscando una renta entonces no piensen ustedes de que no pueden no voy a trabajar con rental communities o no voy a hacer publicidad de rental communities porque porque me pagan muy poquito o porque no me pagan o porque no me gustan no utilicen la disponibilidad de las fotos el hecho de que se pueden publicar sin ningún problema y generen leads para poder hacer rentas entonces de otro tipo de propiedades que ustedes quieran rentar entonces no se estén dando golpes contra la pared de que hago de que hago de que hago de como lo hago ya la herramienta está ya es lo único que hace falta en este aquí en Miami-Dade en Broward en Naples que son asociaciones tan fuertes lo único que hace falta es mi decisión mi decisión de hacer dinero como un asesor de real estate pero si yo no tengo esa decisión olvídense que nada de todo eso que tienen les va a servir ahí qué pena la 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 está muy bien muchas gracias Giovanni bueno aquí me están preguntando no necesito permiso para promocionar cuando se bajan las fotos no sale el nombre de renta el comiener mire primero que todo tienen que llamar para averiguar si trabajan con realtor o no y segundo si te dicen que sí entonces tú puedes tomar estas fotos tú puedes tomar estas fotos las guardas mira Liliana le haces clic derecho save us y mira que estas fotos dónde ves tú dónde ves tú que tienen la la marca de agua del rental community no lo tienen ahora cuando tú lo publiques lo que no puedes hacer es decir por ejemplo aquí estoy en una comunidad que se llama Catalina en Miramar para alquilar en Catalina at Miramar no o sea para alquilar en Miramar o o hermoso apartamento tres habitaciones dos baños solamente entrando con el primer mes gratis el segundo mes gratis el último mes entonces puedes tomar la información de aquí siempre y cuando trabajen con realtors es igual como cuando estás trabajando con con propiedades en preconstrucción todas esas propiedades esas casas espectaculares que tiene LENAR DR Horton City Homes todas esas propiedades ustedes pueden tomar las fotos de internet que son fotos tomadas por un fotógrafo profesional y las pueden promover sin necesidad de pedir permiso no se preocupen lo pueden hacer es igual aquí lo único es que si ustedes van a promover una propiedad de LENAR no van a colocar en venta en LENAR no porque se van a ir para LENAR y es lo mismo acá Rental Community Catalina en Miramar pues la gente va a hacer una búsqueda y va a encontrar esta opción y va a llamar directamente y no es y no es y no es false advertisement exacto no quiero que que ustedes piensen que les estamos dando una idea de cómo hacer publicidad falsa no es publicidad real es que yo puedo yo puedo hacer publicidad para rentar esos Rental Communities o yo puedo hacer publicidad para vender un proyecto nuevo y estoy utilizando el mismo material de mercadeo que ellos utilizan yo lo puedo utilizar entonces el de que finalmente el cliente me compre o me rente en un producto diferente no significa que yo estaba haciendo publicidad errada o algo así false advertisement correcto perfecto muchas gracias Giovanni bueno y terminando quiero recordarles las redes sociales de Fortex y las redes sociales mías a mí me encuentran como Lina Monroy Broker en Instagram en Facebook en YouTube y a Fortex Realty en todas partes lo van a encontrar como Fortex Realty voy a mandarles este link porque aquí no se los puedo mandar para que me dejen un review si les gustó la clase me van a colocar ahí lo que aprendieron si aprendieron si lo van a compartir si lo van a hacer voy a mandarles esta información voy a parar de compartir pantalla y no sé si hay alguna pregunta si alguien quiere decir cómo le pareció la clase recuerden que esta presentación también la vamos a grabar porque nos gusta mucho que acudan a nuestros videos de entrenamiento cuando tienen alguna duda y si alguien quiere pertenecer al Team Fortex de las personas que no están todavía con nosotros entonces se comunican conmigo hacemos una charla por Zoom y con mucho gusto los atendemos voy a despedirme voy a darle gracias a todos por esta por esta clase por estar tan activos por hacer tantas preguntas igual voy a quedarme aquí un ratito para responder por si tienen alguna otra pero por ahora voy a terminar esta grabación chao